¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del famosísimo Friday 13, viernes 13, viernes de terror. Bueno, vamos a una partidita, vamos a ir subiendo de nivel, soy un nivel muy muy bajo, veo que la gente juega mucho, yo me he quedado un poco atrás por falta de tiempo, juego muchas cosas a la vez. Vamos a ver qué tal nos depara el juego hoy, a ver si puedo escapar de Jason o, si soy Jason, atrapar a más de dos. Uy, más de dos sería una buena mixta y mi ping no es tan alto, espero que escucho un poco de... bueno, siento un poco de viento y tengo que tener la ventana abierta porque hace demasiado calor, una época muy muy calorosa. Bueno, nos toca este mapa de nuevo, el Pacanabot, no me dejó leerlo. ¡Ah! Ha caído. Nilo se ha ido. Bueno, se va, se va. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, somos supervivientes y vamos a esta casa. Primero que nada, intentar escapar, Alex. Primero que nada, intentar escapar. Venga, abre. Abre. Entramos. Cierra. Con calma. Cierra la puerta. Perfecto. Y... ¿Quién ha gritado? Aquí hay otra puerta, espera. Vamos. ¿Alguien está partiendo algo? Venga. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué has conseguido? Vamos a ver. Ajá. Mira el bate. Por lo menos tengo un bate. Tengo el bate. Eh... ¿La ventana puedo abrir? No. Esa ventana aún no la puedo abrir, pero aquí había algo. El tubo. Va. Abre la ventana, tronca. ¿Nada? A ver... No hay nada, vámonos. Ahí está, por aquí. Me voy a ir a... A la izquierda hay alguien. Me lo vamos a acompañar. A ver, abre. Entra. Ok. A ver... Es que somos dos. Si esa persona no puede llevar algo, lo llevo yo. ¿Está abierto? Sí. A ver... Pero nada. Esto lo miraron todo. Vámonos. Creo que es lo mejor al escuchar eso. Oh my God. Ahí, míralo. Que no me vea. Que no me vea. Me vio. Ja, ja. Increíble que yo escape de éste. Si es que escapo. Porque él está en la puerta Vamos, vamos, Alex, vamos Ya se quedó allí peleando con aquellos Tranquila Abre Bien Aquí no está Cierra No, 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 no Cierra Ok Abre la ventana Está el coche ahí A ver Pistola, ay Muy bien Creo que un machete va mejor Yo creo que sí No sé qué pensáis vosotros Me alejo de la ventana un poco A ver, qué más puedo conseguir El bate está en el suelo Vale A ver Nada, la llave ¿Qué es esto? Otro machete es igual Venga Vámonos, abrimos aquí Abre Ok 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 El teléfono y eso Yo nunca he visto el teléfono Jugando yo No recuerdo haberlo visto y utilizarlo yo Ey, la puerta La puerta, este va a venir para acá Ok 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 Nos vamos Es que este era el sitio Porque si alguien pone la batería o algo Uh Es que le te dieron en la cara Se ha salvado A ver De dónde vengo Vamos, vente Aquí hay una casa Que ya fue abierta Ya fue abierta Ajá Parece que no ha sido revisada Ok A ver Un bate Pues sí Sí que fue revisada Me meto aquí Somos dos Es que somos dos Si me escondo Este no me ve Bien Pues nada, señores Nos vamos Vámonos Cara rota Vamos a salir por aquí Ok No está el coche Parece raro Me parece muy raro todo Bueno, que la pillen a ella Espero salvarme Que viste Ah, este cuerpo Ah, ¿y aquí? Nada El H es mejor, ¿verdad? El H es mejor Artificial, ¿eh? ¿Dónde están? Aquí está la alerta Porque ustedes están cerca A ver Claro que me dice que esto ya Se revisaron aquí Aquí no debería haber nada A ver A ver Ah, me voy Así está cerca Y espera Solo salvarme Espera Solo salvarme Aquí Esto fue roto ya Vámonos Corre 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 Yo te trato de ayudar Ven Uy Si tuviese estamina Corre Estoy cansada Venga Nada Que se quede ahí Matando a otra persona Me voy Me piro Vampiro Pero ¿Para dónde me voy? Corre Corre No tengo Estamina Voy a tratar De defenderme No, no, no Uy La espalda No 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 Que pena Bueno, aguanté algo No sé cuántos minutos Pero soy vivo Pero da pena Que pena De verdad Vamos a ver Que conseguimos por allí Aquí seguimos Corre Corre, corre O sea que nadie Se salvó Creo yo Que nadie se salvó Se tiene como Mucha sangre ¿Verdad? Ah Puso la radio Bien Hecho bien Yo creo que la cuestión Es ir juntos Porque unido Pueden hacer más daño Incluso si uno deja la gasolina Pues mira, ahí están Dos Vamos juntos Quedan solo ellos Quedan solo ellos dos Corre Go Vamos A ver si lo veo A ver si vemos Jason Ahí va Ahí va el chico La chica atrás No, no tiene estamina El chico se puede salvar Ajá El chico se puede salvar Si el chico se voltea La ayuda No, se va Ah, sí La va a ayudar Dispárale No Pero igual Si no le ayudas Eres uno Uh Qué malo, eh Qué malo eres Jason De verdad Pero este chico Queda solo Y nadie lo salva Porque Jason Se puede Se puede Te lo transportar Bueno, señores Lo he durado bastante Ah, que está Tirando Jason Cuchillos Mira lo cara Asustado Que tiene Venga Jason Va a hacer Tener la puerta Y lo mata Ahí está Pero más adelante Tío Más adelante Este no puede escapar Un sí Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué le depara El futuro A este chico Tírate Yo no sé Cómo Se tira La gente Eh, mira Qué gracia Esa es la posición Que toma Buena gente Esto se va a acabar Y no tiene balas Dale like Si te ha gustado Coméntalo Ah, qué bueno Coméntalo Si lo tienes Si lo juegas Está bien Y sobre todo Y sobre todo Las cosas Compártelo Para que otra persona Pueda disfrutar Lo mismo que tú Y yo Y yo Hemos disfrutado Este se quedó aquí parado Y Jason Ahí viene Aquí no está Aquí está mi cuerpo Sí, pero sí Paro Corre, corre, corre Uy, falló Es que es difícil La verdad Y ahora Jason No, no, no La mamá Lo mató Lo mató Uff A ver Cómo quedó Ay, qué feo Bueno, señores Hasta aquí ha llegado esto Nos vemos en el próximo gameplay Chao, gente Ha, ha